Música 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 Bueno ya llegamos, miren por allí Les mostré un pedacito Del El supermercado de aquí De cara, sucia. Música Música Ese es el menú Aquí está el menú Mira, aquí están actualizados porque hasta en teléfono En pantalla tablet Ah, yo quiero algo que lleve mango Y que lleve picante Y que lleve rico Mira las piñas como las están aquí Que lleve rico, obvio Sí, pero quiero algo que lleve pepino, mango Este, mira mi nuta con pepino y mango Sí, quiero ver, a ver señor Pero es así como frozen Pepino está normal Yo todos quiero azucar mayores Mira esta Es que tenemos que ver realmente que es lo que vamos a pedir Este es mango rallado con pepino y churros Mira esa sandilla loca Ay esos mamones Ay esos mamones ya se me hizo Es con mango y mamones Yo quiero mango, esa quiero ese ese ¿Cuál? Ese mango con mamón este ¿Y vos? Y vos Mirna 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 No Mirna, es que no hay de todo ¿Así lo querés? Sí, tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Ese está de mango con mamón en el cuarto No sé si lo quieren en vez de mamón pepino No, no, así así como lo quiere Tal cual, dije que lo quiere Tal cual A nosotros Mirna se quiere de todo Ella es golosa pero no se come las cosas Ella solo pide Ella solo pide pero no se las come Mira que pierna Mirna 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 Espérate Mirna Cierra las piernas Mirna Mira la ropa Y la mía también Ah, pierna es tanto eh No, es que miren les diré algo No vayan a decir nada Porque ella me hace burla de mis ojos Y nadie dice nada Así que Mira, entonces están otros mangos churros Y no sé que más No van a decir nada Pues de entrada mamón con Con eso Porque anda algo como de asquito Oh, mira y aquí venden ropa Lupita ¿Lupita? Sí, también venden de la usada De la que dijo Mirna ¿Era sí? Sí, por favor, pero ya luego De la que dijo la Mirna Que dura más que la nueva Mirna, vos aquí vienes a comprar Mira, pues ahí están las chicas viendo el menú No sé qué van a querer No hay es que de tanto que venga Hay que encargar Es que hay un montón Que vos no sabes ni qué es lo que quieres Por eso te estoy diciendo Ay, mira eso Es que hay un montón Yo a mí mismo capino, muchacha Y esa copa Mirna Espera, baja, baja Baja, baja Esa copa ahí Con ese amarillo No, esa No, la que tenía amarillo ¿Esa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Lleza condensada Si no me equivoco ¿Cómo le llama eso? ¿Granadilla? ¡Mango y granadilla! ¡Mango y granadilla! Mira que va a pedir, pues Espera, ahorita, ahorita, ahorita vamos a ver Deja que esta bicha allá Le voy a zampar un bolsonazo Dale, ¿ese qué trae? Pepino, maní Tiene ganas de Nada más es el pepino así este Rayado y así De todo lo que ves que no haya que comer Y paletas de esas tiene, muchacha ¿De cuáles, chicas? ¿De las de mango que habían hecho? No, ahorita no tengo Pero de todo lo que está aquí, ¿qué hay? De todo Esa no tienen ahorita Esa es la que me hace mango Uff, qué rico Esta es la que me hace mango Esta bicha así jode, mano ¿A cuál es esa, mía chica? Rosana No vas a comprar una búsada también, mano Ya le voy a dar, hijita linda ¡A cuanto un refri! Mira, por ahí está la pastelería ¿Dónde le vamos a pedir la lavanda? ¿Así o? La lavandería Esta costa Mira lo que dice ahí No se está piado, no Rosana Es que por eso te trajimos a vos Porque nosotros necesitamos money, money ¿Me entiendes? No se da fiado, dice Así que No, es que hay gente No vayan a venir Hay gente que tiene cara Hay gente que tiene cara de ir a fiar La Rosana por aquel día Nos dijo que fiaramos una bolsa de hielo Pero nosotros no quisimos ¿Cuándo, Lupita? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Te he dicho Dios que os quiero una bolsa de hielo? Dijo el Señor Jesucristo Que perdonéis a todo aquel que te da maldad Que te ofende Que te da maldad Así que vos me tenés que perdonar Nos tenés que perdonar Porque nosotros somos las hijas de Dios Las cuales Por allá tenemos el bello y hermoso parque de Cara Susa Paran, paran, paran No hija Estás desactualizada vos Yo si estoy aburrida mejor me aburro en casa Y no vengo a ese parque Allí me enfermo más Te desimis, hija, lloraste Si yo quiero salir a un sitio hermoso, bonito, me deprimo Ahí ves, ahí ves Canal 5 de un solo, Rosana Canal 5 en la acción Canal 5 Ah, ¿por qué? Ah, es que ahí vienen Es lo único que vas a ver Que ahí no vas a ver otra cosa Ay, el que el día estaba buscando Vamos, Sancho, cántate dos Estas mujeres Yo solo estaba haciendo un experimento social ¿Qué pasó? El que? El que? El 5 El 5 No, Rosana, no Venimos aquí a la Lupita Ah, o sea que ya han venido Yo traje a la Mirna Pero mirá La traje para que viniéramos Disque grabar un video Y no te estoy diciendo que cuando llego a la casa el video no hubo Y mira vos De 10 y ver el video Y era bien bonito Y hasta la miniatura Vos así Con la pata, la Lupita, la monta Vos así Entonces igual Por es que si está tocando Cuando yo quería subir mi bichoso video No estaba en el teléfono Más que de letras bobos A ver, muchas aplicaciones tengo Yo vi que él tenía un montón Ya la borré Porque no Virus saturado De todo Y se le quedó el teléfono así Cuando están saturados O virus Cualquier cosa Yo así paso Yo seguido limpio el mío Seguido, seguido Tuve que limpiarlo Pero sí Pero vieron que rico Mira el limón Exacto Chile Exacto Sal Exacto A la medida A la medida Ay Rosana, fíjate que si no nos alcanza Y nos da más andruca Si andruca Aquí estamos en el lugar Pues no nos vamos a ir Allá le voy a ir a zampar un gran Porque Maruchan Maruchan Y para la cena que nos vas a dar Rosana Maruchan te dijo ya vos No, es que ese es la Es el refrigerio Rosana Ajá Porque ahorita es la merieta Ahorita es la merieta Para la cena comida de la Michel Michel Ayer con mi comida de la Michel Mirna Ajá Me estaba contando a la Lupita Que vos Lupita, vos andas de chambrosa Mira con la cartera de mano No, retecita Pérate, espérate Pérate 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 Esta bicha Dijo Así Me dijo Por véjame Mira, Mirna Cerra la pierna Cierra Quiero ver Cerra los ojos Rosana Cerra los ojos Ella me fue de con mis ojos, ahora yo ya la encontré con que. Mejor metete con mi culito, con mis piernas no te metas. ¿Cuál hija? Se me cajeron. No es que le contaron un chiste que se le iban a caer las nalgas de la risa, pero... Se me cajeron antes. Me lo contaron antes, entonces me reí, no me reí antes. Oye la bichota vos. La canción favorita de Lupita, a mi como eso me cae re mal. Pero si la miras de cerca, si la miras de lejos no pasa nada. A mi esa canción me da retortijón. No, es como pensando con la guaytana que ella ya recuerdo. En el punto G. Que como dijo, que como dijo. Miren, la Rosana vio esa frase, porque ya la canción de Karol Diego, ¿verdad? Y dice, y en el punto G. Que como dijo. Que como dijo. A mi eso me dio risa. Iban a tocar la Lupita y la Roxana en frente, y nosotros y la Karen. Que como dijo. 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 Que Rosana, las pestañas se las quiera dejar más chiquititas. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque sí. Mira mi mamá, yo te voy a dar tu trancazo. Ya vengo, ya vengo. Dime las pestañas a mí. Mira. Mira que pide una patrona, ve. Dale vuelta que quiero ver el mamón. Ya se me hizo saliva. Ay, la boca. De verdad se le oscuro. Se hizo saliva la saliva. ¿Ya le puedes enseñar el mío? Se me salivó la saliva. Pero huele bien. Mira la Lupita, mira. Y el tuyo, ¿qué era? No, todavía no. A mi es la minuta. Anda. Pero mira, pues hipota. Ya cortaste. Ya cortaste, Nico. No. Todavía estamos en acción. Todavía, todavía. Ayudadme, hija. Ayudadme, porque yo ya no puedo. Yo no. Ya no puedo, ya. Miren, ahí está la, ahí está. Rosana, no nos vas a esperar. Pues para comer juntos en la mesa. Pero, ¿ya viste el basurero? O sea, hazlo. Sí. Oye, hazlo. Oye, hazlo. O sea, hazlo. Veo que come ella y después. O sea, hazlo. Rosana, chupa el palo. Fíjate que dice la Lupita que es rico. Es chupado. Está rico. Está rico. Está rico, dicen. Está rico. No, sí lo hace rico aquí. Ya después van a ir mi minuta. Mira, mira. ¿Qué es? Guaca, guaca. ¿Qué es? Y bueno, pues aquí andamos en, en prácticamente en Carasucia, ¿verdad? En Carasucia. Cerca del parque de Carasucia, gente. Porque usted no ha venido. Pues venga, este bello lugar. Eh, hay demasiado pasito de. Ajá, es un minicuestito. Pero, hace la cosa sufruta. Usted nunca se vino a ver con un novio ahí en el parque. Ajá. Tuve a mi novio. Uy, Rosana. Esto se va ahí para atrás. Vos estás muy gordita, Rosana. Esto se va. Sigo a ofender. Pero mira cómo le hace. Mira, pues. La cuestión está así, va. Que lo que les estoy contando es que si yo tuve un novio que fue el mejor novio el cual yo tuve que, la verdad, yo ni respeto. Ajá. Entonces, él era tan lindo. Mira, como que era enferma mental desde el medio del mercado, me traía chingada en el lomo hasta el parque. Allí en una esquinita vendían hot dog, tortas y todo. Ah, yo pensé que había una esquinita. Y es que como, es que hasta así, por favor, no se explica. Espera, déjame explicarlo. Explíquese, pues. Y entonces, se compra un hot dog y a mí me compran una torta. Cuando todavía estaban buenos con asientos que están ahí, querida. Él se sentaba enfrente y iba acá y los dos poniendo ahí, viendo la luna, viendo las estrellas. Y callate. Los bonitos eran cuando llegaba la casa. ¿Y por qué no te apurabas? Es que vieras en iglesia, no los sacaban rápido. Ay, no. Y si es mentirosa esta lúpida. Si ha sido mentirosa. Es que mira, me venían a la una a la iglesia, pero eran los domingos. ¿Por qué eran los domingos? No, hacían el grupo juvenil, pero el grupo juvenil terminaba a las cinco. Y yo desde las cinco me quedaba hasta las siete. A las siete me iba llegando a la casa. Y por eso que me preguntaban, es que no me sacaban rápido. Me decía yo. Pero primero me iba a evangelizar. Y a la lúpida la hacían nunca de luna. Cierto. Mi hermano me chapeaba la cara. Luego cuando ya él hizo el desorden y se fue. Con tu familia. Entonces fue que se llegó ese momento. Que yo le dije. Acordate como me vestió Satanás. Y me reprochabas de mi cara que no lo lees se le hicieron. Entonces y luego se lo me dice. Me gustó mucho gente. Y bueno pues chicas. Hasta que llegamos al final de este video. Y pues espero les haya gustado ahí. Ver a la Rosana comiendo mamón. Y comiéndose el palo ahí. Y será hasta la próxima. No sé.